Hola amigos, hoy estoy con mi amigo S. Delirius para este vídeo que es el tercer mito prometido, bueno acá estamos en el aeropuerto abandonado, pero lo mejoré jaja xdddd, y ahora un saltito steve parkour para empezar. Jajaja xdddd soy la leche bañana en chocolate. Bueno ahora iremos en mi autito preferido, es el Nissan Skyline que derroben a Brian, de la película más rápido más furioso. Bueno, ahora vamos para el siguiente mito. Bueno, mientras vamos les contaré un chiste de un negro. Un negro iba caminando por el desierto, sin agua, sin comida, sin nada. En los últimos pasos que da, el negro encuentra una lámpara mágica y la frota. De la lámpara sale un genio y le dice. Bueno, ya que me has despertado te concederé tres deseos, pero dímelos todos juntos para ahorrar tiempo. Y el negro le dice. Bueno, mi primer deseo es que quiero ser blanco, mi segundo deseo es que quiero ver muchos traseros, si quiero ver muchos pero muchos traseros. Y mi tercer deseo es que quiero que nunca me falte el agua, quiero que el agua siempre esté a mi lado. El genio le dice. Bueno, para subir tendré que hacer mi famoso super triple salto estilo Matrix. Sol y la leche bañada en chocolate xdddddddddddddddd. Bueno, ya hemos entrado. Ahora solo falta buscar a este hijo de puta y matarlo. ¿Pero dónde está este hijo de puta que no lo encuentro? Esperen, ahí lo vi. Pero si es nada más y nada menos que este chupapollas del Nemesis, el famoso bicho del Resident Evil 3. ¿A quién le dices picho, negro rajado de los cojones? Me las vas a pagar, rey mi bazooka te haremos comer el polvo hijo puta. Esta vez te haré morir. ¿Te tengo que inventar un sobrenombre? Espera que estoy pensando. ¿Ya lo tengo? ¿Ahora serás el tortuelo restringido? Tortuelo porque eres tuerto, tienes un solo ojo hijo de puta jajajaja xdddddd. Y restringido porque vives en el área restringida y porque eres horriblemente feo jajajaja xdddddddd. Maldito negro, que riste mis sentimientos. Ahora te haré morir con mi bazooka super lechosa, digo super poderosa xdddd. A mí me contó tu mamá que cuando tú naciste, te dieron de baja por negro feo, y que de alguna forma, te diste de alta y les rompiste el celular a tu mamá xdddd. ¿Pero qué hijo de puta, qué chiste más feo? Te doy un consejo antes de morir. Cuando haces un chiste super malo, tienes que rematarlo con un arre loco, o con un, arre boludo, xdddd. ¿Por qué? Y, porque si no no se ríe nadie pelotudo. Arre loco. No, ahora no boludo. ¿Por qué? Mira, te voy a contar un chiste como la gente para que no quedes tan mal. ¿Cuál es el animal que es dos veces animal? Tu vieja, no, tu hermana pelotudo. ¿Por qué? Porque es gato y cobra. Arre loco. Eso lo tengo que decir yo. Arre boludo. No. No entendés un carajo, ándate a la concha de tu mamá. Bueno bueno que les va forros. Bueno, ahora ese delirius una música para pasar el rato. No entendés un carajo, ándate a la concha de tu mamá. Bueno, ya me estás cansando con tus bazookasos hijo de puta, me pondré el famoso control y game mode. ¿Qué harás ahora? X3S soy la leche bañada y el chocolate, tus bazookasos no me hacen daño, vas a morir. No, maldito, ¿cómo has hecho eso? Lo tuve prácticamente sobre el control de mode, pero nunca logra ser que funcione. Es porque es un mod pendejo de mierda, tú no sabes nada, este es mi GTA San Andreas y lo he modificado yo mismo, así que tu destino está marcado, y es morir en mis manos. No, no, no. No, no, no. You're gonna listen to me like it or not, right no. No, no, no. You're gonna listen to me like it or not, right no. Make your back feel the way you did before. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!